Como cada año la celebración de los Santos Reyes es una festividad que provoca alegría en los más pequeños. Centros comerciales y tiendas de este municipio iniciaron la exhibición de los mismos. Consultamos a ciudadanos que acudieron desde tempranas horas a realizar sus compras en torno a los precios, variedad de los juguetes y dinamización de las ventas. Su respuesta fue la siguiente. Están bien, muy bien. Sí, para de cositas y para para de niños que tengo. Chalecadamente caro. Nosotros también estamos entre los precios por ahora, hay mucha variedad, están cómodos los precios. Hay unos cuantos juguetitos ahí para los nietos. Muy bien, gracias, claro que sí, para los nietos, para los nietos. He comprado camioncitos, camiones, muy bien, muy bien aceptables. No me lo encuentro tan caro. Sí, para mí están cómodos, todo bien. Gracias. NTN, Giovanni Paulino.